En Italia, sus zonas vieron a causa del frío y el Papa Francisco llamó a ayudar a quienes no tienen hogar y ofreció el Vaticano para recibir a quienes necesiten refugiarse de las intensas nevadas. El hielo ha provocado el cierre de carreteras, ha retrasado y cancelado cientos de vuelos y viajes en trenes en todo el continente.